Vamos a ver un poco el mal para allá, ¿verdad? El mal, loco. El mal. La vista al mal. Las calles de mi país. Everybody in the house. Everybody in the house. Los Brinaldi, Arne Abreu, Mike. Hay la expectativa de escuchar al Roble hablar de los premios Billboard. Rula Inet. Rula Inet. Hey, pero los tigres están activos conmigo, en verdad. Delen para YouTube y apoyen la vuelta a YouTube. Vayan a YouTube y de todo. No se porten palomos. Arne Abreu, Maitra Manstreet. Hola. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué es lo que es, mi gente? Rula Inet. Rula Inet. Gris merda. Señores. Coño, loco. Esta gente tan pasada. Esta gente de estos premios. Brea Bubalú. Brea Bubalú. La gente de Cabeza de Toro. La gente mía. De los tiempos. De los tiempos de allá. De turismo. Ya hablo. Momento inolvidable. Es la discoteca. Cavial. Wow. Son momentos inolvidables en la vida de uno. Bro. Bubalú, te quiero, bro. Saludo a la gente de España. No, estoy en Dominicana. Todavía eso está. Tú sabes que es la residencia que estoy esperando. Con el poder de Dios eso viene por ahí. Eri Hernández. Señores. Tego. Tego no. Sí, Tego tuvo una fiesta. Y se le aparecieron todos los artistas del género que estaban en los bílboles a Tego. Wow. Eso me. Mucho respeto, loco. Tego es una columna, columna. Una columna, columna. Tego, brother, de la música. Columna. Ese álbum de la Vallarde le dio. Le dio un flow. Le dio otro brillo al género. Al género boricua. Porque entró en el mercado americano. Y los americanos se empezaron a enamorar de la música boricua. Con Tego Calderón. Hizo colaboraciones. Apareció. Hizo coro con la gente de G.U.N. Hizo coro con la gente de Terro Square. La gente de este tipo de Fat Job. Y lo que hizo el álbum a nivel. A nivel. De Estados Unidos. Eso fue algo que de ahí para allá. De ahí para allá ya tú sabes lo que pasó. Entonces de ahí para allá. Viene la gasolina. De ahí para allá. Pan. El pollo. Entonces los artistas fueron después de los bílbos y se le tiraron al viejo Tego. Una leyenda del género. Una leyenda del género. Los premios bílbos la noche. Una vez más. Tú te das cuenta. Que esos premios son dignos de interrogancia. ¿Por qué dignos de interrogancia? Tú no me vas a decir a mí que el trabajo que ha hecho el alfa el jefe. Que yo sé. Que yo sé. Que yo me agarro y digo que la composición. Que está bien. Vamos a olvidarnos de eso. Que ahora mismo lo que es los streaming. Los streaming. La tendencia. Cómo tu música está caminando. Y la música. Y el proyecto del alfa. Están caminando a nivel internacional. Al lado. Numerológicamente. Al lado. De la mayoría de esos artistas que están ahí. Porque si hay una élite más para arriba del alfa. Eva Boni ahora mismo. A nivel de sonido. Pero hay otras plazas todavía. Que el alfa no domina mucho. Que es la streamadera de Apple Music. Pero te streamea en Spotify. Que ahora mismo es una de las plataformas. Cuando tú ves que los gringos. Los gringos. Los proyectos gringos. Se enfocan en Spotify. Es porque tú sabes el poder que tiene Spotify. El alfa tiene 18 millones de oyentes. En Spotify. Y el alfa no ha dado tres palos todavía. Cogió. Que él lo va a dar. Cogió. Tres palos cogió. Pan. A los Singapur. Por qué. Cada línea de música tiene sus raíces. Tiene sus letras. El dembow. Los boricuas lo abandonaron. Porque el dembow. Los mismos boricuas. Nunca creyeron en eso. Creyeron que era una música pasajera. Los dominicanos vienen. Lo arreglan. Le meten más velocidad. Le meten más secuenciadores. Más vainas. Lo hicieron una vaina. El dembow. Pero el dembow ha corrido. No me digas que el dembow no ha corrido. No me digas que el dembow. Mira ese chamaquito. El DJ que en la fiesta de Anthony Davis. Puso dembow. Ese carajito. Tienen que darle entrevista. Tienen que buscarlo. Porque ese chamaquito metió el dembow. Que si ese chamaquito no hubiera estado ahí. Ahí no hubiera sonado dembow, brother. Entonces cada uno aporta. Aporta algo a la música. Cada artista aporta algo a la música. Ahora vamos a ver cómo la industria. Cómo la industria está viendo el dembow. Al reggaetón le costó tiempo. También colocarse. Y todavía la industria y respeta al reggaetón. Porque no hay una clasificación reggaetón del año. Entonces los mismos artistas aboricos no le han dado tampoco el mismo valor al reggaetón. Mucho menos te van a poner dembow. Porque también tiene que haber expansión de artistas. Expansión de artistas. Porque es un género que tú estás trabajando. Pero también el dembow lo pueden poner ellos en la música urbana. Porque el dembow urbano no es un ritmo extraterrestre. No es un ritmo extraterrestre. Es un ritmo dembow. Que el dembow una música de ritmo para bailar. A veces también nosotros le exigimos mucho. El dembow esa es su línea. ¿Quién domina esa línea? El alfa. Esa que nosotros decimos que carece de letra. Pero que se pega. ¿Y qué es lo que busca la música? Que se pegue. Que se pegue. Y el arreal toquicha tiene que meter tema de ella. Mete un tema por ahí. Tintán. Yo sé que estamos en otro tiempo. Que tú me dices que la juventud. Pero hay un límite con la música, brother. La música tiene un límite. El mismo rap social. El mismo rap proteta. Tiene un límite de alcance. Que todo el mundo no lo suena. Así mismo la música explícita. La música explícita camina un rato. La música explícita camina un rato. Ahora las redes le integran la vaina. Le dan más prioridad. Ahora mismo. O le dan poder a cualquier proyecto que salga de música. Porque ya no son los mismos tiempos de antes. Que el artista contaba con las radios. Para sonar. Ahora no. Ahora toquicha con medio millón de seguidores. Un millón en íntegra. 500 mil. Puede promocionar su música. Y le va a llegar a lo que le gustan. Porque el mundo es grande. Hay muchos habitantes. Y hay de todo. Y todo el mundo tiene su público. Rudy Mojica. Saludos Robles. Entonces la real. Si los boricuas empiezan a trabajar el reggaetón. Que le dije ahorita. Vamos a hablar de eso. Ahora con el panel. Le dije. Que Don Omar y Residente. Le abrieron. Le abrieron. Le abrieron. O motivaron. O prendieron un chipero. Con este reggaetón. Eso está durísimo. Ahora que tan pariguayo fueron Residente y Don Omar. Que tiraron un tema arriba de los bílbos. Dos veteranos la macaron. Porque los bílbos te van a quitar el sonido del tema. Los bílbos te van a quitar ese. Ese vaina. Que tenía el tema. El tema. El tema de. De Don Omar y Residente. Que está caminando bien eso. Para como tan lo vio. Debieron de esperar. Que pasar esta vaina de los bílbos. Pan. El álbum de Alcángel. Durísimo. Duro. Mucha variedad de música. Alcángel sigue demostrando. Que un chamaquito. Bueno. En composición. Eso le sobra a ese tipo. Eso le sobra a ese tipo. Entonces. Hablando de Alcángel. Cuando tuve un Alcángel. Que no ten los fucking premios bílbos. En los premios bílbos. No está Alcángel. Entonces tuve altita. Tuve altita. Con menos calidad. Quizás hasta con menos sonada. Porque dime ese tema de sex. Con Alcángel. Dime sex. Que no ten los bílbos. Por Dios. Por Dios. Porque vámonos a la realidad. Vámonos a la realidad de la vaina. Entonces. Para mí. A mí. Yo mismo. Yo soy de los tipos. Que yo los premios. Todavía en los Grammy. En los Grammy. En los Grammy. Yo creo un poco en los Grammy. Más que en premios latinos. Dí que el bílbos latino. Grammy latino. Porque cuando yo no veo un Alcángel premiado. En premios latinos. Cuando yo no veo un lápiz premiado. En premios latinos. Con un tema como Fuerza de Mujer. Cuando yo no veo Alcángel premiado. Como un tema. Amar a ciega. Entonces yo digo. En que lo que. Cuál es la calidad de música. Que exigen esa gente. Paddy que el Latin Grammy. Donde los latinoamericanos. Es de eso. Es lo que hablan. De que es lo que premia. Es la calidad de la música. Por eso fácilmente. Tú ves que el álbum Donda. De Kanye West. Le pasa el rolo en los Grammy. Al álbum de Drake. Certified over. Entonces. Es la realidad de la vida. Que tenemos que vivir. My brother. A estos premios latinos. De este lado. Yo no creo que en unos premios. Donde en un Latin Grammy. Todavía Romeo no haya sido premiado. Tú crees que yo puedo creer en eso. Donde el tipo le trajo a la bachata. Otro flow. Otra ternura. A la bachata de Diaventura. Ese tipo hace rato. Que debieron lograr. De darle un reconocimiento bacano. A Romeo Santos. Altita como Arcángel. Que tienen 15 años en la industria. Haciendo vainas buenas. Le llega. La versatilidad. También que es lo que nos ha hecho Romeo en música. Si se monta en los palos del urbano. Que si. Se monta en los palos del urbano. Y si. Y si. Y si. Y su fuerte ser. Rapero. Ni reggaetonero. El tigre. Ha rompido. En los. En los. En los latin grame. Mi esposa. Te amo. El tigre. Ha metido mano. Ha metido temi. Tú me dices a mí. Que que. Romeo Santos no tiene un latin grame. Y tú crees que yo debo de creer en esos premios. Y tú crees que yo debo de creer que Arcángel no tiene un premio. Un latin grame. Que Arcángel no es nominado. No es nominado. En los latin grame. Con historia de un capricornio. Loco. Pero si usted ve los temas. Si usted ve los temas que hay ahí. Si tú ves los temas que hay ahí. Tú te das cuenta que parece que ahora mismo en los latin grame. Lo que hay un viaje de viejos borrachones. Que están ahí fumando puro. Y no están oyendo música. Ni están viendo que es lo que es de verdad. Pero. Hay otro flow ahora en la música. No que ya no está allá. Entonces la realidad mi padre. Entonces a mí que yo soy un mira. Que tengo canas. No me pueden hacer vueltas con vainas de música. Don Omar. Y René. Residente. Abren el apetito. De reggaetón. Con este reggaetón. Ahora fueron unos pariguayos. Porque no debieron de tirar ese tema. Con esta vaina de los bílbos. Pero si a esos tigres les da para hacer reggaetón de nuevo. Montar los nuevos talentos. Tú sabes que eso puede ser una mella para el dembow. Porque tú no me vas a decir a mí que tú. Que tú. Que tú. Va a preferir dembow que reggaetón. Yo no creo que en un escenario. En ningún escenario. El dembow todavía está preparado para ganarle. Para ganarle la batalla al reggaetón. Lo siento. Soy dominicano. Pero yo no ando en esa. Yo tengo que irme bajo la realidad. De lo que yo sé de la música. De lo que yo sé de la música. También tienen más parte del lado de la industria. Los boricuas. Los reggaetoneros. Tienen más break con la Sony. El lápiz trabajó con la Sony. El lápiz trabajó el álbum latido. ¿Qué hizo latido? No echa el tío. Tenía una casa de iquera. Eso hay que ponerlo en la palestra. Para sacarle su cuarto. Entonces vamos a prender. Un chin. El alfa sí tiene su sello de iquero. El jefe récord. Pero eso no es un sello de iquero. Que corre. A los niveles de rimas. De rimas. Que. ¿De quién es rimas? Rima es de este muchacho. De Alegargo. ¿La no es? Álvaro Music. Entonces el alfa es un tigre que. A nivel de joseo. Y demente. Demente. Ha hecho cosas resaltables. Loco. Para este género. El alfa se llevó a Cherry. Le consiguieron la visa a Cherry. O sea. El alfa es un tipo. Que. La embajada de los estados unidos. La embajada de los estados unidos. Repetan a lo que es el alfa. O su currículo del alfa. Está bien. Bien de verdad. Mira. Depurado. Porque si el alfa fuera un tipo que tuviera problemas. De seguro. Eso del Cherry. Mira. Muévalo de ahí monstruo. Que usted está viajando a Chepa. O sea. Que tú tienes un tipo que se ha comportado. No ha tenido problemas. Y es un tipo de verdad que está representando bacanamente. Aunque si digo. Que el alfa tiene que. Buscar la forma. De que ya su dembow cambie. Cambie un poco. Un poco. No el lenguaje de los códigos. Porque eso de nosotros. Hay que meterle más contenido. Al dembow. Que si se puede hacer dembow bueno. Vamos al flow. Ya. Hablamos ahora mi gente. Ya ustedes saben. Gracias.